...para hacer la bicicleta conmigo, ok, very good, está bien que no haya ganado, te voy a desfazar la bicicleta, ok, very good, so ese número no es ganador, ok, so, vamos a, ahora ya vamos al número ganador, ok, miren bien su número, miren bien su número porque no va a haber cheaters, ok, a veces, no, pero vamos a ver, ¿listo? Este sí, a ver, un aplausito, hombre, no se han amortizado, ok, este sí es el número ganador, drumroll hermano, por favor, hágamelo, hágamelo aquí, ¿cuánto es el baterista? Hello, ¿ya se me fue el baterista? Wow, a ver, a ver, a ver, no drummer? Bueno, ok, el número ganador, the winning number, tres, tres, cinco, cinco, uno, one, tres, cinco, uno. Ticket, ok, so, you come back and see me in a little bit, so, this is the winning ticket, ok, you come back and bring me that ticket later, ok, alright, I already got the winning ticket right here, ok, ok, ya se me pueden ir, se me pueden ir, a ratito vamos a ganar otra bicicleta, ok, gracias, daddy.